eutanasio es un joven universitario que fue transportado en contra de su voluntad hacia un mundo paralelo del planeta tierra por una deidad desconocida el día en que estaba en un viaje de graduación con su grupo de compañeros al despertar se vio encerrado en un sueño en el que fue guiado por las diosas atlas para salir de él y le fue encomendado encontrarlas a ellas y atlantis el continente perdido milenios atrás debido a un gran cataclismo previamente eutanasio viajó hacia el norte de europa a un pueblo en francia guiado por una invitación anónima hacia una exposición de arte la exposición en cuestión era un homenaje a van gogh un pintor famoso que se quitó la vida debido a problemas que tuvo al tener contacto con el pincel maldito una antigüedad que obtuvo en una tienda de antigüedades que le daba la capacidad de traer a la vida las cosas que pintaba luego de hacerse cargo del problema y destruir este pincel eutanasio tomó rumbo hacia norteamérica una vez más la última vez que estuvieron por estos lares fue en el incidente ocurrido en el imperio azteca y en esta ocasión regresaron por el llamado que recibió uno de sus nuevos miembros del grupo llamado viento furioso un ruido de una tribu de los nativos americanos quien le avisaron de un incidente que estaba afectando a múltiples tribus en esta región los pies lo dirigieron al gran cañón donde se encontró con un jefe de una de las tribus de nativos llamado toro sentado al llegar al sitio aquel jefe lo recibió y le dio la bienvenida viento furioso por su parte el ruido que le acompañaba eutanasio le presentó la carta que recibió y toro sentado empezó a explicar la situación general lo que estaba pasando era un problema que estaba azotando en meses recientes se trataba de una energía caótica que estaba siendo liberada en la región y estaba volviendo a las personas de mentes una de estas tribus afectadas era la tribu ubicada en la montaña águila lo comenta que al llegar al sitio con alguno de sus hombres guerreros uno de estos llamado caballo loco estaban enfrentándose a unos ladrones forajidos que estaban causando problemas en la investigación toro sentado al contemplar la situación y luego de sentir la energía caótica determinó que el problema en sí no eran los invasores o ladrones sino algo más a fondo que estaba de por medio para lograr acaparar una apropiada investigación le pide que vaya con caballo loco y le presente un accesorio que sólo tiene él como evidencia para pedirle que se detenga la lucha por el momento y poder iniciar una investigación para determinar el problema a fondo caballo loco que era un joven con mucho carácter y un claro rechazo a los forasteros presentó problemas para ceder pero luego de presentarle el accesorio que le dio el jefe éste decide hacer una retirada y cese el fuego con su grupo eutanasio a regresar con toro sentado le explica que igualmente había un forastero que no había movido a favor o en contra de ellos pero buscaba más información sobre él y le pide que vaya con esta misteriosa persona para averiguar sus intenciones eutanasio viéndolo de lejos notó que era una persona levemente sospechosa que se tapaba la boca y media parte de su rostro con un turbante blanco al hablarle se presentó como un aventurero y le dijo que toro sentado le envió para conocerle el mejor aquel hombre le dijo que no tenía intenciones de involucrarse con los nativos ya que estaba en una investigación por su propia cuenta pero estaba teniendo significativos problemas al oír que eutanasio era un aventurero le responde que sólo había dos tipos de personas así en este mundo aquellos que buscaban una tierra perdida y aquellos que luchan en contra del resurgimiento de dicha tierra perdida para probar mejor su carácter y entender de qué lado estaba le presenta un pedazo de mineral naranja similar al cobre al tenerlo en sus manos éste se destruyó y confirmó lo que sospechaba era un descendiente de atlantis aquel hombre quedó sorprendido que finalmente se encontrara con la persona que ha estado haciendo actos heroicos por todo el mundo en símbolo de respeto le saludó y le dijo que se llamaba aaron reisner esta persona pertenece al clan tirosairos una sociedad secreta que busca impedir el resurgimiento de atlantis y estaba haciendo una investigación por su cuenta para determinar los problemas que ocurrían en gran cañón ahora que aaron sabe sobre su perfil le propone que trabajen juntos y le entrega una serie de papeles que contienen toda la información sobre los problemas que encontró y cómo proceder para entregárselo a toro sentado eutanasio se los llevó y estos papeles le informaban a detalle los problemas que estaban ocurriendo y cómo abordarlos lo que estaba pasando era que la energía caótica que estaba siendo transmitida entre las tribus era un experimento que estaba siendo llevado a cabo por una corporación misteriosa empezando con esclavizar a los espíritus que convivían con los nativos para luego sustraer la energía de ellos por la fuerza la forma con la que transmitían esta energía era a través de un receptor que estaba ubicado en los yelmos de los nativos y así lograban incitar la codicia entre estos guerreros para traer caos entre las tribus para detenerlos eutanasio liberó primero los espíritus cautivos y decomisó los chips que estaban incrustados en los yelmos de los nativos ubicados en la montaña águila para seguir con la investigación le pide que regrese con aaron y le entrega los chips que estaban en los yelmos para que sean revisados con más detalle de regreso con aaron éste le informa nuevos detalles que encontró en su investigación el problema con los nativos es mucho más grave de lo previsto ya que esta misteriosa organización no sólo estaban explotando o usando a los nativos como sujetos de prueba en el gran cañón gracias a que estaban aislados de la civilización sino que también estaban instalando diversas cajas para expandir sus operaciones por medio de maquinarias en forma de tarántulas para extraer materiales y crear oriharu con sintetizado para evitar más pérdidas aaron concluye que es conveniente que la cuadrilla de caballo loco se una a los esfuerzos de estos dos para lograr evitar pérdidas innecesarias para garantizar esto le pide que vaya con toro y que éste le transmita la información y así poder realizar ataques de manera más organizada gracias a la persuasión de toro sentado caballo loco decide dejar su orgullo de lado y le pide eutanasio que se haga cargo de los forajidos y de las tarántulas que están acechando los a pesar de que están evitando en lo posible enfrentarlos a pedidos de toro al terminar con estos detectan una de las cajas que realizaba pulsaciones de esta energía caótica caballo loco sospecha y presiente que estos son dispositivos que fueron puestos por una razón aunque no tiene muy clara cuál es por esta razón le pide eutanasio que las elimine y así poder despejar el camino de esta tecnología que corrompe el área natural del gran cañón debido al previo enfrentamiento con las arañas mecánicas caballo loco le pide eutanasio que regrese con aaron para continuar con la investigación mientras que él y su grupo de guerreros se reúnen para descansar y atender heridas de regreso con aaron reisner al despejar el área de esta caja revelaron que cerca estaba el escondite de la tarántula líder para poder averiguar más información sobre quiénes fueron sus inventores y rastrear el origen de la organización misteriosa le pide que destruya a esta tarántula y que recupere el cerebro mecánico que contiene la inteligencia artificial luego de derrotar a esta tarántula aaron revisa el contenido del cerebro mecánico y confirma las sospechas de las instrucciones de estas tarántulas para obtener materiales usados y sintetizar oriharucon desde dallas y detroit aunque la gran parte de estos materiales eran minados en dallas había un mineral que era usado como agente adicional en la fórmula que sólo estaba ubicado en gran cañón para lograr transportarlos utilizaron el tren que fundaron hace pocos años como medio de transporte ya que los fondos para construir estas vías ferroviarias fueron patrocinados por medio de esta misteriosa organización que aún no tiene nombre sin embargo aaron observa que debido a que caballo loco descarrió el tren al plantear unas bombas y evitar que transportaran estos materiales ralentizaron los planes de esta organización y puso a todos de cabeza para avanzar con la investigación propone concentrar su atención en el tren interior y le pide a eutanasio que le entregue a caballo loco una carta explicado en el idioma ancestral de los nativos los materiales que necesita recuperar caballo loco aunque algo insatisfecho con la actitud percibida de mandón de aaron reisner le pide que recolecte de las muñecas systems unas sirvientas mecánicas de combate los chips que estaban en uno de sus cerebros aparte de eso le pide que recolecten también los datos de investigación de los científicos que fueron transformados en cyborgs ya que eran pistas relevantes de las operaciones de esta organización luego de terminar esta recolección eutanasio regresó con aaron reisner con una bolsa de cuero con estos materiales y completa las piezas de su segundo rompecabezas al descubrir que estos científicos fueron transformados en cyborgs por su investigador en jefe un científico que huyó de detroit luego de que las máquinas reveladas empezaron a tomar la ciudad después de esta catástrofe decidieron continuar la investigación del uso del orijaro con falso y se enfocaron en gran cañón como su base de operaciones para extraer más minerales y de paso explotar mano de obra controlados por medio de los chips de control mental similar a los encontrados con jean y henry ford en detroit pese a que tenía en gran parte de la información había una última pieza importante para recolectar y era la lista de investigación del científico loco austin un investigador en jefe que fue contratado en detroit para avanzar la investigación de la máquina de vapor que henry ford construyó inicialmente y así eutanasio fue con su grupo a enfrentar a austin un científico que estaba en la parte más profunda de los vagones del tren descarriado aunque dio algo de problemas en el combate austin no fue rival para el grupo de nuestro héroe quien terminó victorioso al desactivar sus circuitos con un ingenioso plan usando el sistema de incendios del tren y retomar la bitácora de investigación de vuelta con aaron este analizó la información que trajeron aunque le tomó un poco de tiempo ya que las últimas partes estaban en desorden y necesitaban ordenarlas a pesar de esto logró identificar los puntos clave de la lista y le cuenta eutanasio que la razón por la que decidieron apoderarse de este sitio como base de operaciones es porque en gran cañón había un sensor de oriharuko este sensor era la principal causante de la energía caótica corrompiendo el lugar y los dispositivos previos fueron utilizados para expandir sus efectos contra los nativos y las bestias espirituales que habitaban aaron concluye que si había un sensor en este sitio lo más probable es que hubieran remanentes de atlantis en este sitio milenios atrás y para eso le pide que regrese con toro para determinar si entre sus historias de folclore había algún indicio de los atlanteans eutanasio regresó con toro y le comentó sus descubrimientos hasta ahora le cuenta sobre los científicos escapados y sus crímenes que cometieron y la base de operaciones que establecieron a pesar del daño que le causaron a su tribu toro los vio como meras víctimas de sus propias invenciones y deseaba poder ayudarlos en lo posible pero era demasiado tarde a este punto eutanasio le pregunta sobre la historia de las civilizaciones avanzadas en sus historias de folclore y este le presenta la leyenda del guerrero divino ictinai cuenta la leyenda que un guerrero otro proclamado como dios ante los nativos pidió que lo adoraran y pagasen tributos a él dándole maíz que debían tirar a sus pies decía que siempre que estos le sigan adorando no deberían preocuparse de daño alguno sin embargo cuenta que cuando los dioses justos descendieron ictinai escapó dejándolos atrás a sus creyentes cuando estos desaparecieron súbitamente ictinai regresó rogando por comida y aunque robo en cada una de las tiendas nadie estaba dispuesto a darle de comer debido a esto se volvió loco y comió grava que habían dejado los dioses justos al desaparecer y éste se marchó para más no volver después de contarle esta leyenda coincide que luego de ver los hechos ocurridos en el lugar parece ser muy poco probable que sea una simple leyenda de folclore entendiendo la situación decide dar un paso atrás y le pide eutanasio que le informe a caballo loco que regrese de vuelta ya que el asunto lo iba a dejar por sentado como su nombre toro sentado luego de regresar con caballo loco éste no más vio a eutanasio y le pidió que fueran dentro de la estación ya que en ella se estaban refugiando algunos de los bandidos que quedaban después de acabar con los bandidos desde el tren estos al ver que estaban siendo superados en números deciden hacer una retirada hacia esta estación sin embargo debido a los refuerzos tuvieron ciertos problemas y les causaron heridas a él y algunos de sus hombres eutanasio para ayudarlo decide encargarse de ellos y al regresar caballo loco le dice que también vio otra de las cajas similar a la que estaba cerca del tren descarriado le pide a uno de sus hombres que la acompañe para encargarse de ella por igual y así estropear los planes de los forajidos al regresar caballo loco le agradece y le pide disculpas por todos los pedidos que han expuesto eutanasio al peligro a pesar de su gran desconfianza a los forasteros caballo loco aprendió a confiar en eutanasio y le brinda un poco de pan de maíz como gesto de amistad para que acepte sus disculpas antes de actuar de manera precipitada le pide que regrese con aaron reisner para obtener más recomendaciones e instrucciones sobre el siguiente paso a pesar de que sabía cuáles eran las órdenes de toro no podía dejar que los bandidos siguieran causando problemas y decide seguir presionando con la ayuda de los forasteros al llegar con aaron sin embargo éste le comenta que la nueva información que encontraron dentro de la estación abandonada hay un reactor enorme de orijaro con falso que está aún en funcionamiento gracias a otros espíritus que tenían cautivos si caballo loco siguiera presionando entrar podría ser demasiado peligroso le cuenta que por experiencias pasadas una de éstas en mohenjodaro en el país de india aprendió que la prolongada exposición a orijaro con o en este caso el falso orijaro con podría traer consecuencias severas a la mente de las personas comunes para evitar esto le pide a eutanasio que le diga a los nativos que desde este punto en adelante deben de apartarse y permitir que él y el escuadrón de eutanasio se hagan cargo del problema igualmente le comenta que lo ideal para ellos será que se hagan cargo de los dispositivos que están dispersos por norteamérica ya que sospecha que esto no son los únicos dispositivos para asegurarse de su cooperación eutanasio regresa con toro y le entrega el mensaje que dejó aaron reisner para que se aparte y desplieguen las unidades para enfocarse en otros esfuerzos toro finalmente le advirtió una vez más a caballo loco que regrese y dejará el asunto de ser resuelto por aaron y eutanasio quien a este punto había probado ser más que capacitados para resolver este problema con la condición de que le contara los detalles una vez que termine caballo loco a pesar de estar indignado por el bien y la seguridad de su escuadrón decide tragarse su orgullo y se aparta confiándole que lograrán detener a esta organización finalmente con los nativos asegurados y apartados del asunto aaron le comenta más detalles sobre lo que encontró le dice que quien dirigía esta organización criminal es una mujer de mediana edad que controlaba el tráfico y distribución del orijaro con falso en conjunto con los científicos que se habían corrompido le cuenta que los forajidos de dallas así como los mafiosos de detroit eran sólo una rama de su organización principal que operaba en gran cañón y que debían de asegurarse de terminar sus operaciones de una vez por todas como primer paso le pide que libere a las bestias espirituales de los nativos que aún seguían cautivos dentro de la estación y que de igual forma encargarse de las lacayas que eran controladas por medio de las insignias compuesta de orijaro con falso que les daban habilidades excepcionales a pesar de las ligeras dificultades eutanasio logró encargarse de ellas y sólo quedaba la jefa principal que a este punto se había trincherado a sí misma dentro de la oficina de la estación por miedo y empezó a consumir orijaro con falso para acumular más poder esto la transformó de una bella y rubia mujer a un engendro con sobrepeso simbolizando la codicia y el hambre de poder para sacarla de su miseria eutanasio aunque con algunas dificultades logra remeter contra su pesado trasero y logra derrotarla con su grupo mandando la mejor vida para liberarla de su estado de deplorable al terminar el incidente eutanasio regresa con aaron reisner quien le pide que le advierta a los nativos americanos sobre los peligros inminentes de la contaminación del orijaro con falso a pesar de que la jefa fue eliminada lo único que quedan son algunas unidades dispersas que deberán encargarse de ellos sin embargo por este día lo consideran una victoria aaron se despide no sin antes encargarle algunas cosas menores para asegurar de que no continúe la contaminación del orijaro con falso eutanasio completar estas tareas fue con toro sentado para explicar la situación y para avisarle de todo lo que había terminado al enterarse de toda la información le da un incienso hecho con de hojas de tabaco para quemarlo y así dar paz al alma de la jefa y le dice que siempre tendrá un lugar entre los nativos como amigo ya para finalizar eutanasio decide regresar con aaron reisner para determinar sus siguientes movimientos en todo este tiempo viajando aaron junto a su clan tirosairus eran conscientes de que estaban un paso por delante de los incidentes pasados pero deseaba quedarse en este lugar por un poco más para descubrir más detalles sobre la fuente de orijaro con le dice también que luego de que eutanasio ayudó a amar y en ello con la recolección de los materiales para traer de vuelta a atlantis el grupo de ryederan se desvaneció sin dejar rastro y aún no se sabe del paradero de ellos antes de dejarlo ir a su siguiente viaje le pide que vaya a áfrica probablemente en este sitio podrá encontrar la manera de regresar a su país natal sin embargo en su camino a áfrica en el sureste de europa se encuentra con un rumor sobre una guerra que estaba siendo combatida por los hackeanos y los troyanos lo que llama su atención es que este incidente se rumorea de que los hackeanos están luchando contra soldados monstruosos que fueron transformados por un misterioso poder